Andrea Legarreta perdió un hijo. Foto. Especial Andrea Legarreta cumplió 47 años de edad. El día de ayer sus compañeros del programa Hoy encontraron la forma más hermosa de celebrar a la conductora. Con un vídeo que sirvió para resumir toda su trayectoria, Legarreta fue celebrada aunque en plena felicidad hubo un momento de tristes que le sacó las lágrimas. Si nos referimos al instante en la que la grabación mostró su segundo embarazo, Andrea no pudo contenerse y a la par de decirse dichosa por tener a sus dos hijas, también recordó al primer bebé que perdió. Cuando perdimos un bebé antes de este embarazo ellos, el público, lloraron conmigo. Y cuando vieron esta noticia, me dijeron Andrea lloré de felicidad y ha sido una de mis más grandes sueños de la vida. Mi más grande sueño era ser mamá y hoy tengo dos seres increíbles que buenos son mejor de lo que imaginé, dijo la también actriz entre lágrimas. Lee también, frases que debes decir cada día según tu signo del zodiaco para decretar tu éxito para calmar un poco las cosas. El vídeo nos regaló imágenes de cuando Andrea interpretó a la entrañable maestra Lupita en la telenovela Vivan los niños, llevando alegría a miles de hogares en el año 2002. De repente y con la alegría por todo lo alto, entraron al foto los integrantes de la señalada telenovela, lo anterior, para felicitar a la conductora. Después de abrazar a los jóvenes quienes fueron sus pequeños alumnos, Andrea pronunció, qué tamaño de regalo, se la rifaron. Acto seguido, Andrea recibió un mensaje de sincera felicitación de parte de su padre Juan Legarreta. Lee también, Alessandra Rosaldo está embarazada, Eugenio Derbez habla por primera vez del temal término del mensaje. Andrea declaró, mi ojitos de cielo, mi tesoro, así le digo, estoy muy conmovida, muy agradecida. Inclusive compartió un difícil y doloroso episodio en su vida, en el cual, sus niños como ella los llama fueron su fortaleza. Ustedes no saben lo que estos niños significan para mí, recuerdo cuando perdí a mi bebé y llegué al foro y todos me abrazaron y se convirtieron en mis niños, son mis niños para siempre, puntualizó. Entre lágrimas concluyó, lo que me están dando ustedes con esto, con mi papá. No me queda otra más que agradecerle a la vida todo lo que me ha dado. Aquí el video, programa hoy Andrea Legarreta Vivan los niños El bebé que perdió Andrea Legarreta Cumpleaños de Andrea Legarreta Oركstoso, programa de billeshler. El bebé que perdió performingmonthly Mayor realizó Eseñor de la расcolar Hola Frado 1948 Cumpleaños de Andrea Legarreta Salmon de Andrea Legarreta Cumpleaños de Andrea Legarreta Cumpleaños de Andrea Legarreta